¿Puedo grabarlo con el cigarrillo? Claro que cigarrillo ¿Cómo se dice? Me gusta el olor, pero no puedo fumarlo Oh, qué rico Eso Así que se fuma Es 100% natural, ¿verdad? No tiene aditivos No Usted sí es experto 100% natural ¿No tiene nicotina? Todo el tabaco tiene nicotina Lo que pasa es que eso no Pero es natural La que trae la hoja No es como el cigarro, que a eso le agregan De todo Tiene químicos y todo, pero El cigarro, usted lo inhala Eso lo lleva a los pulmones El tabaco Entonces, ¿cómo es? Es en la boca nada más Es para el aroma y el sabor Ah, eso es nuevo para mí Yo pensé que se lo tragaban Se destruyó el pulmón ¿Aún ese? Claro, porque esto es tabaco puro Ah, miren No sé nada Por eso es todo en la boca A ver otra vez A ver otra vez, otra muestra Para que nos enseñe aquí Y no sale por la nariz Pero el efecto Qué rico A ver usted No se inhala Solo por la boca Solo por la boca Ahí está Él sí ha hecho un poquito Por la nariz Pero es aquí Usted está conectada Aquí Entre la nariz Y la garganta No abajo Ya entendí Bueno, gracias por la lección A lo mejor por eso Es que no lo ha podido fumar Si le gusta Siempre me ha gustado el olor a puro Puro se llama, ¿verdad? ¿Puros? Yo le digo ¿De dónde es usted? Puerto Rigue Yo soy salvadoreña Aquí están Puros